¡Viva el Stronger! ¡Que viva! Ahora el riego tiene tres sesiones en las que riega. Desde la noche hace una hora, a las 6 de la mañana hasta 7 de la mañana hace otra hora y a las de 12 a 1 hace otra hora de riego. Entonces, permanente tiene riego la cancha bien, ¿no? Ya no es como antes que le echaban manguerita y es bien difícil, pues no. En un lugar por ahí le echan mucho, en otro no. Esto riega bien, completo, y es automático, todo bien. Así que estamos contentos de que esto haya sido puesto por la presidenta, ¿no? Así que por la institución creo que está muy bien esto. Bueno, así que vamos a ver. ¿Hay idea de su centro? Claro. Eso es lo que hemos propuesto y gracias a Dios nos han dado. Y eso está muy bien. Bueno, eso es más o menos, muchachos. Muchas gracias, profe.